Muchas gracias. Lo primero que voy a hacer es centrar dónde radica nuestro proyecto, el que voy a presentar aquí, que es Ugurio. Está dentro del trabajo de colaboración que desde el grupo TEDECO, que es el grupo de cooperación de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid, hemos venido realizando desde 2006 con la Universidad de Ngozi, que es una universidad al norte de Burundi, una universidad muy pequeña, privada y con grandes problemas económicos, sobre todo cuando nos contactaron a nosotros en el 2006. En este ciclo de proyectos lo que hicimos fue diseñar una solución integral para que la universidad pudiera, utilizando las TIC, utilizando las ventajas de las tecnologías de la información y las comunicaciones, poder mejorar su situación. Dentro de este proyecto hemos tenido muchas líneas de trabajo, tanto a nivel docente como a nivel de administración para la universidad. Hemos hecho muchísimos desarrollos, pero eso no es lo que voy a presentar aquí. Lo que voy a presentar aquí es que durante todo el tiempo que estuvimos trabajando durante los primeros cuatro años, los miembros de TEDECO, que somos estos, que nos hemos desplazado, somos más, pero los que durante estos años nos hemos desplazado al terreno, pues siempre teníamos una espinita, que era que estábamos ayudando mucho a la universidad, la universidad ha crecido enormemente y ha mejorado y saneado muchas de sus situaciones en estos años, e indirectamente con esto estábamos beneficiando a los alumnos, indirectamente, bueno, relativamente directamente, pero también es verdad que había una cosa que nos preocupaba a nivel humano, y es la cantidad de alumnos, y que nosotros trabajábamos con ellos y los conocíamos, que durante el tiempo que hemos estado allí han tenido que dejar los estudios, o no eran capaces de terminar, porque no podían pagar las matrículas, no tenían dinero suficiente para pagar las matrículas de los cursos de la universidad. Esto no es una excepción, esto, en este contexto, es la norma, porque nos encontramos, para que os hagáis una idea de las cantidades de dinero en las que nos estamos moviendo, Burundi, un país para el que la renta per cápita es de 160 dólares, esto era cifras del 2010, que es cuando iniciamos este proyecto, la cuantía de la matrícula en la universidad supera con creces lo que cualquier familia media, media baja y casi media alta puede afrontar. Esto, a pesar de que la universidad de Ngozi es la más barata de todas las universidades de Burundi y del resto de países centroafricanos que lo rodean. De hecho, los alumnos que no pueden pagarse los estudios en Tanzania, Ruanda y Congo vienen a la universidad de Ngozi para estudiar, y a pesar de eso, está fuera del alcance de la mayoría de los estudiantes. Pensando en este problema, empezamos a investigar y nos contaron algunas experiencias previas, que habían sido todas fracasos. Se habían concedido préstamos que los alumnos nunca devolvían, porque es imposible que una vez que se introducen en el mercado laboral, con el orden de cantidades de los sueldos de allí, consigan ahorrar ese dinero para devolverlo. Y por otro lado, también algunas veces se intentaron dar becas, pero también fueron un fracaso porque era un sistema que no era sostenible, con lo cual a partir de que se acababa el dinero de las becas, pues ya no había más dinero para continuar con becas, y eso es una cosa puntual y que a veces ocurren otras cosas y el dinero va para otros sitios. Con lo cual nosotros, pensando, propusimos una cosa, que es el diseño de un sistema de microcréditos. Con este sistema nosotros les concedíamos créditos, organizamos todo un sistema de solicitudes, de concesiones en el que se les concedía a los alumnos créditos para pagar la matrícula de la universidad durante un año, y luego con ese microcrédito el alumno firmaba un contrato en el que se comprometía a devolver el importe de ese crédito trabajando, bien para la universidad, por ejemplo, de asistente en la biblioteca, bien para actividades ex-profesos que organizaba la universidad, por ejemplo, cursos de ofimática para gente de fuera de la universidad, y el que los está enseñando es uno de los becarios, con lo cual con ese trabajo la universidad está obteniendo dinero de la gente que se matricula y con ello va amortizando los créditos, o bien en trabajos que la universidad acuerda con empresas, acuerda con una empresa que va a contratar X becarios, en vez de pagar al becario directamente va a pagar a la universidad hasta que amortiza la deuda del estudiante, y luego ya, pues si le gusta el estudiante, le puede contratar, y todo eso ya directamente tratando con él. Bueno, este es un sistema que tiene notables ventajas. Las más importantes quizás sean estas dos, la sostenibilidad y la transparencia. Sostenibilidad porque no es un sistema que se agota como las becas, es un sistema que, ya que el alumno devuelve el importe trabajando, se vuelve a reingresar el dinero en la bolsa de dinero para becas, con lo cual hay otra generación de estudiantes con posterioridad a las de una convocatoria que vuelve a recibir las becas al año siguiente y al año siguiente, y cuanto más se mueva, entre comillas, la universidad, cuanto más se preocupe por la gestión de la devolución, más rentable va a ser este proceso. Para asegurar la sostenibilidad, es muy importante la participación activa de la universidad, que la universidad busque actividades rentables para la devolución, busque trabajos rentables para devolver los microcréditos. La transparencia. En todos estos sistemas, tradicionalmente, suele haber bastantes problemas de corrupción, de asignación a dedo, de situaciones extrañas. En este sistema está asegurada la transparencia a todos los niveles, la transparencia en la hora de la solicitud, la transparencia en la corrección de los datos de las solicitudes, transparencia a la hora de la asignación, de la evaluación de solicitudes, y transparencia a la hora de decidir qué trabajos pueden esos alumnos realizar o no. No abusar de un alumno y tenerle cuatro años trabajando para que devuelva una beca, pero tampoco cancelar la beca gratuitamente por un trabajo que no tiene enjundia. Hay un control exhaustivo de todo. ¿Y esto cómo se puede hacer para que sea sostenible y transparente? Se puede hacer con una exhaustiva gestión software del sistema. Ahí es donde ha entrado un poco nuestra participación. Bueno, nosotros hemos diseñado el modelo, pero además hemos implementado el software que sostiene todo este sistema. El software se llama UBURIO, que es una palabra en kirundi que significa oportunidad. Es software libre con licencia GPL, está implementado sobre plataforma web para que la gente que lo utiliza pueda estar ubicada en distintos lugares sin interferencia en su interactividad y ya llevamos dos años utilizándolo. Además de estas ventajas que son a nivel general del sistema, las ventajas más importantes que nosotros encontramos son a nivel del alumno. Los alumnos adquieren responsabilidad. No es una beca que una vez que se las ha dado lo celebran y la aprovechan o no. No, el alumno firma un compromiso. El alumno sabe que si no devuelve el crédito, está negando, no a una empresa o a alguien que le ha becado, sino está negando a un estudiante que venga detrás de él la oportunidad que a él se le está dando. Y es increíble la reacción que esto produce en los alumnos. El sentimiento de responsabilidad de que no puede fallar a los compañeros que vengan por detrás. Además de la responsabilidad está la experiencia profesional. Los alumnos salen de la universidad con la seguridad de que ya tienen experiencia profesional. Han utilizado no cualquier conocimiento, sino el conocimiento que específicamente han adquirido en la universidad. Eso para ellos es muy importante. Y por último, la satisfacción personal. Están muy agradecidos, pero están muy agradecidos por la oportunidad que les hemos dado. Porque ellos sienten que los estudios se los están pagando ellos. Ellos con su esfuerzo y trabajando para devolver ese crédito, se están pagando los estudios. Y ese es un sentimiento interesante, mucho más gratificante que el propio agradecimiento. La satisfacción personal de estarse ellos financiando sus estudios. El modelo es un poquito complicado. A nivel técnico no voy a contar ningún detalle, solamente por hacernos una idea. Es un sistema que está estructurado en varias fases. Participa en múltiples roles para que sea un sistema sólido. Comienza con un donante, que es el que da dinero inicialmente para que todo comience. Si no, pues no podría empezar a partir de ese momento, pues ya sería sostenible. Una vez que los alumnos han solicitado los microcréditos, hay un operario, un administrativo local que tiene que validar que esos datos son correctos. No vale con que alguien diga, tengo 12 hermanos. Tiene que presentar todos los papeles. He sacado tal nota en el examen de acceso. Tiene que presentar los papeles. Una vez que las solicitudes están validadas, se produce la evaluación. La evaluación la realiza un comité mixto. En ese comité, por ejemplo, en Burundi, hay personas de la universidad que son de Burundi, personas de la universidad que están trabajando ahí, que son de otro país extranjero. Hay personas de los donantes, que a lo mejor están en España. Hay personas de Burundi que no son de la universidad. Se trata de asegurar la transparencia, que todos vean lo que votan los demás y que realmente sea un sistema justo. Bueno, se asignan las becas, se crean los trabajos, todo esto a través de la plataforma informática. Se aceptan, lo que hemos dicho, que los trabajos sean justos y cuando el alumno ha realizado el trabajo, se cancela la deuda. Bueno, los resultados de este sistema han sido que a nivel práctico ya se ha aprobado. Llevamos cuatro convocatorias de becas de entre 2010 y 2012, tanto en las titulaciones de informática como en traducción e interpretación. Hemos aprendido muchas lecciones, hemos mejorado el modelo teórico y los resultados a nivel científico los hemos presentado en muchas publicaciones, en Estados Unidos, en Nigeria, en Benín y en Marruecos. Nos han dado premios por el trabajo, nos han reconocido el valor científico, lo cual, como se comentaba antes, las medallas a nivel científico para la gente que trabajamos en la universidad son muy importantes, porque son la clave para que nos dejen trabajar en estas cosas. Nos han dado el premio a la mejor presentación en e-learning África y al mejor paper en Educon. Y también se han publicado notas de prensa contando esta experiencia. Pero los mejores resultados son a nivel humano, que ha sido la motivación realmente de este proyecto, porque en estos años hemos tenido más de 30 estudiantes, casi 40 estudiantes, que gracias a este sistema han podido continuar sus estudios. Uno de ellos ahora ha sido contratado como profesor por la Universidad de Nengoshi. Tres han recibido becas de máster para poder continuar sus estudios en el extranjero, uno de ellos en Estados Unidos, y el resto están trabajando en el sector privado en la zona, en Congo y en Burundi. Para nosotros, esta, que ha sido la motivación de que iniciáramos este trabajo, pues es la mayor satisfacción. Con lo cual, para concluir, el presente y el futuro de este proyecto es que actualmente tenemos en esta dirección, que es una forja de proyectos, aquí tenemos todo el software acabado, probado, totalmente documentado y disponible para cualquier organización o institución que esté en una situación parecida o pueda aplicar este sistema y quiera aplicarlo. Nos estamos dedicando bastante, en foros como este u otros, a darle difusión, porque a nosotros lo que más nos gustaría es que en otros sitios se pudiera utilizar esta misma idea, se pudiera, si quisieran, utilizar nuestro software y estamos totalmente abiertos, pues a cualquier asesoramiento, ayuda o lo que sea, si alguien la necesita para poder implantarlo o quiere consultarnos o lo que sea. Y nada más, esta ha sido nuestra experiencia, muchas gracias. Aplausos Aplausos